El Parque de las Aguas 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 Yo tengo unas aulas que voy a inaugurar No sé si vieron en el periódico del municipio Que sacamos una foto Donde nos destrozaron los vidrios totalmente Y nos marcaron Como marcaron ya aquí Con algunos muchachos que les gustan Esas grafitis, esas cosas Nos marcaron el colegio Ese colegio no lo hemos inaugurado Esas aulas Y ya tengo que invertir Un millón doscientos mil pesos En vidrios porque lo rompieron todos Eso no puede ser Porque ese colegio es para los niños De esta comunidad Es decir, para ustedes Estos son ustedes Los que lo deben cuidar Porque es exclusivo para ustedes Yo decía en algún lugar Que si sembramos un árbol En nuestra casa O en nuestro lote Donde queramos Fuimos a Medellín A zonas dificilísimas de Medellín Donde se generan grupos De jóvenes De delincuencia En los barrios más pobres En las comunas más fuertes de Medellín Y allí hicieron unos parques Bibliotecas Y vieran ustedes Mis vecinos El cambio de actitud Que hubo en esa comunidad Una comunidad que se vio Más socializada Más integrada Compartiendo actividades Actividades culturales Compartiendo con sus vecinos En otra dinámica Y no recorriendo las calles A ver quién hacía El más daño al otro El periódico para todos ustedes Es copiar una casa Donde me vendan droga Para que la gente sepa Que esto es en serio El que me vende droga Le quitamos la casa Y esa casa La convertimos en un centro juvenil En algo que sirva Para la comunidad Pero el que sepa Que arrienda su casa Y que en su casa Venden droga Que no se hagan loco Porque se la vamos a quitar Obviamente Hasta el miembro La que viene Ahora que viene Ahora ya Es que falta la placa Alcaldía de Mosquera, un profundo agradecimiento a Dios y una sincera bendición doy como alcalde municipal a esta obra que inicia con una piedra y que beneficiará a miles de familias mosquerunas. Que el Parque de las Aguas brinda recreación y felicidad, sea una excusa para el encuentro y se convierta en un espacio de crecimiento para niños, jóvenes y adultos. Luis Álvaro Nicón Rojas, alcalde municipal 2008-2011 Mosquera, noviembre 21 de 2009, así recuperamos a Mosquera.